nos preocupa todo lo que está ocurriendo acompañado por congresistas y activistas de cuba nicaragua venezuela y colombia el representante mario díaz balar ofreció detalles del proyecto de resolución nos preocupa tenemos que mantener la presión tenemos que seguir sólido y solidario con el gobierno de colombia la democracia de colombia para que colombia no se convierta en otra venezuela otra cuba otra nicaragua el texto condena la injerencia extranjera en colombia convención en las regímenes como cuba irán y venezuela países que brindan ayuda y entrenan a los grupos terroristas colombianos según reza el texto no podemos permitir que en otras partes del hemisferio esa ideología asesina macabra y terrorista y además corrupta se tome o sea crezca y se expanda en otras partes del hemisferio la resolución urge a la comunidad internacional a defender la democracia en colombia y condenar cualquier intento de socavar ese sistema de gobierno no cabe la menor duda de la complicidad del régimen cubano en toda la desestabilización que se está buscando en nuestro país en la desestabilización del sistema democrático el punto de origen de la inteligencia de todo esto está en cuba pero el punto de operaciones está en venezuela animo a todas las naciones latinoamericanas a unirnos en un frente hemisférico por la libertad para defender las instituciones democráticas en colombia en chile y en otras naciones asediadas pero también y sobre todo para acelerar el paso de la liberación de cuba nicaragua venezuela vemos con profunda preocupación lo que está sucediendo en nuestro hemisferio como se están socavando los valores democráticos de los estados unidos y de nuestra región asimismo condena el ataque terrorista del pasado 15 de junio que la casa de nariño atribuyó al irregular ejército de liberación nacional contra una base militar colombiana que dejó 36 heridos estamos viendo parte de lo que está pasando en colombia etcétera aquí en los estados unidos están tratando de poner sus 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 ramas aquí entrando aquí los estados unidos así para nosotros es es un peligro y tenemos que estar mucho más enfocado lo que está sucediendo y apoyar a nuestros colegas que 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 aman la libertad es importante que nos demos cuenta que así como ellos se unen para el mal nosotros tenemos que unirnos también en un solo bloque para luchar por la democracia en todo el hemisferio es una injerencia internacional que está afectando en este momento a colombia para quitarnos la democracia hablando que la embajada del régimen en bogotá es una amenaza sin duda alguna no sólo la embajada de cuba en colombia es una amenaza sino que el régimen cubano alberga y cuida terroristas que atentan contra los bienes y contra los ciudadanos colombianos desde el 28 de abril último colombia vive una situación sin precedentes con una ola de protestas violentas en contra de la reforma tributaria presentada por el presidente duque que a la postre retiró la comisión interamericana de derechos humanos cifra en más de 70 el número de manifestantes muertos por disparos de la policía hemos visto en colombia lo que comenzó con demostraciones pacíficas esas demostraciones fueron tomadas por grupos de extrema izquierda y por grupos terroristas a todas las naciones latinoamericanas la resolución será presentada este martes se suspende temporalmente y al margen del tema colombiano preguntamos al congresista díaz balar su opinión sobre la medida que entra este lunes en vigor en cuba que suspende las transacciones en dólares americanos en efectivo o lo están haciendo para lucrarse que es parte y también para tratar de obtener concesiones del presidente bayern nosotros vamos a seguir presionando a la presidencia de bayern para que no le den concesiones al régimen hay que darle legitimidad y ayuda al pueblo cubano no a los que reprimen el pueblo cubano ricardo quintana radio televisión martí